Hola, bienvenidos a la cocina de mamá nena, la cocina de ustedes. Hoy les voy a invitar a preparar un pico arroz rojo. Espero que les guste. Yo voy a necesitar para hacer el arroz, 300 gramos voy a hacer yo o taza y media. Dos zanahorias. Un cuartito de chicharros y ya los pelean. Tres jitomates. Tres jitomates, media cebolla chica. Dos dientes de ajo. Dos dientes de ajo. Pueden usar, no se usa, perdón, consomé. Dos cuadritos para esa cantidad queda muy bien. En este caso yo voy a usar caldo de pollo. Que me quedo ayer. Que hice ayer, me quedo, digo para ahora, mire, aquí me quedo caldito de pollo. Ahorita lo voy a ocupar para el arroz. Lavé muy bien mi arroz, mis jitomates, mis zanahorias, mis chicharros. Y ahorita ya lo estoy dorando, ya lo doré por 10 minutos mi arroz para hacer arroz rojo. Piqué mis zanahorias, como les dije, y peleé mis chicharros. A la zanahoria la partí en cuadritos. Vamos a poner el jitomate. Vamos a contar tres tazas. Aquí está una. Dos. Y le voy a poner una de, una y media. Le voy a poner de caldo de pollo. Ya lo tengo caliente para más rápido. Aproximadamente le voy a poner una y media. Como una y media. Lo voy a probar de sal. Si yo quiero. Hasta que hierva un poquito. Yo quiero le pongo un poco más de sal. Porque como ven ustedes, el jitomate, pues lo molimos nada más sencillo. Y ya, este, el que tiene la sal es el caldo de pollo. Se pueden poner tres tazas y media. De caldo. A los 300 gramos de arroz. O taza y media. Y yo le voy a poner la zanahoria. Y los chicharitos. Y la voy a tapar ahorita. Necesitamos, este, ocupamos dos, este, cucharas de aceite. Perdón que no les dije. Ahorita no se va a escurrir porque le puse muy poquito. Cuando lo ponemos bastante, lo podemos escurrir. Y, en un pocillito, ya queda menos grasa. Nada más la confesedora. Ahorita le puse muy poco. Ahorita le voy a poner este. Pedazo grande de. Bueno, que abarque la caserita. De papel aluminio. Nada más que empiece a hervir para probarlo de sal. Todavía no se siente bien, pero. Podrían este. Ahorita que ya. De hierba le voy a poner. Tenía el caldo caliente para más rápido. Pero, de todos modos, ya ven. Se te hagan poco el arroz. ¿Cómo le voy a poner tanta sal? Sentí como que. Ahorita que ya hierba lo pruebo otra vez. Se azone un poco. Si hierba más rápido, lo voy a tapar. Nada más así. Y ahorita ya lo tapo bien. Más para que empiece a hervir. Ya ven que siempre, pues, el arrocito es muy versátil para acompañar nuestra comida. Como les he dicho en otros videos, con una cazuelita de arroz que tengamos. Una ollita de frijoles, una cazuelita de frijoles. Pues ya la hicimos porque la completamos con lo que sea. Miren, ya empecé a hervir bien. Ahorita yo lo voy a... Lo voy a probar de sal. Y para mí ya está bien con los granitos que le puse. Ya saben que siempre la sale es a su gusto de ustedes. Ahorita le voy a poner fuego bajo. Y lo voy a dejar hervir. Lo voy a dejar que se coja, perdón. Para que se coja. Ya ven que eso tarda. Pero ahorita, mientras les voy a hacer una agua de guayaba. Ya tengo aquí cocidas 5 guayabas con 3 cuartos de taza de azúcar. Y el azúcar es a su gusto. Las voy a llevar a moler a la licuadora. Y el azúcar es a su gusto. Como ven, ya lo tenemos aquí. Y lo vamos a colar. Yo la puse con todo y semillitas. Y ya cuando ahorita que la preparemos. Pues ya vemos si les gusta con más azúcar. Pues desde que ponen a cocer como el jarabito con las guayabas. Pues si les gusta más le puede poner la taza completa. O según la cantidad que ustedes hagan. Bueno, a mí me gusta así con 3 cuartos de taza. De esta taza, de la mediodora de un cuarto. También le pueden cocer con canela. Yo ahorita no tenía yo ramita. No le puse, pero le pueden poner un ratito de canela. Les va a quedar muy rica. Este, yo tengo aquí la guayaba molida. Le compré una esencia de grosella. Esta es de grosella. Porque hay de fresa, pero yo tengo esta de grosella. Tengo una de fresa, pero esta es de grosella. Y esta la vamos a preparar con 2 litros de agua. Tengo un litro y cuarto. Un litro 300 esa. Y le voy a poner esta, que sería... Si, los 2 litros casi. Le puse, le faltó este... Como ven, este... Ponerle la guayaba, ya no ocupó. Pero cuando le tomen se le aumento. Y nada más, este, ponerle unas gotitas de... De grosella. Unas dos gotitas, porque le digo que este... Este ya trae color. Estas que he comprado ya traen color. Me gustan más las transparentes, pero en este caso, pues, traen color. Y los vamos a... Lo vamos a mover. Y lo voy a probar. Digo, en dado caso que ustedes quieran, le pueden poner este... Para mí está bien, pero digo, si ustedes quieren ponerle más azúcar, adelante. Voy a poner el fujero. Voy a poner el hielo. Miren. Voy a poner su hielo. Yo puse a congelar en un trastecito, porque ahorita no tengo, no he puesto cubitos. Miren. Vean. Ahorita le enseño el hielo. El hielo que le puse. Le digo, si ustedes quieren, con esas dos gotitas de esencia queda muy bien. Y su guayaba. Le queda muy rico ponerme a cocer su guayaba con el azúcar que ustedes gusten, que serán... Para mí fueron tres cuartos de taza, perdón. O pueden poner la taza completa. Y les queda muy rico. Esa es una idea para ustedes. Que yo, bueno, las he hecho así, de que están chamaquillos chiquitos. Y les gustaba. Y este, pues ahora se las sigo haciendo de vez en cuando. Está muy rica. Espero que la preparen. Vamos a revisar el arroz. Miren, ya aquí viene su hielito bien sabroso. Unas gotitas de grosella. Yo dije, pues para no hacerles el video tan largo, pues les voy a hacer otra cosa para que... Como les digo, lo estoy grabando el tiempo real. Dije, pues les voy a hacer otra cosa para que no se me aburran con el video tan largo. Ya... Ya mero está el arroz. Cierto, falta muy poquito. Miren. Qué rica el agua, eh. Les recomiendo que la preparen. Este es de guayaba. Con... Grosella. Por ahí me fusilo mi taza. Mi vaso, mi tarrito, como sea. Mira, es un tarrito. Lo voy a poner en la mesa porque ya me lo van a venir a comer. Y yo seguiré disfrutando de mi agüita que me dejé aquí en mi jarrito. Mi vaso. En la mesa del arroz. Voy a llevarme esta guayabita para ahorita que le tomen. Ya se la he hecho a la jarra, la guayabita que me sobró molida. Y ya se la he hecho a la jarra. Y ya se la he hecho a la jarra. ya le falta muy poquito y pues muchas gracias por estar con nosotros ya saben que les agradezco mucho por estar conmigo por este, tenerme la paciencia que me han tenido todos mis suscriptores, muchas gracias a los que ya estaban, que me siguieron desde el principio y a los que se han suscrito recientemente a todos los que me han comentado, también les doy muchas gracias saben que eso nos ayuda a nosotros para tratar de seguir superándonos porque les digo, pues este, uno es nuevo en esto y pues si, tiene muchas fallas pero pues uno trata de, pues de echarle ganas de irse superando poco a poco muchas gracias por la paciencia y espero que nos sigan apoyando y pues muchas gracias ya saben lo que siempre les digo si me hacen el favor de suscribirse de compartir, de comentar que aquí siempre los vamos a estar esperando muchas gracias que Dios se los pague Dios los bendiga por todo lo que nos apoya ya saben ustedes que cuando apenas lo quitamos está como que se ve de apariencia como como que todavía está crudito como que está durito pero lo dejan ustedes tapado así y hasta la hora que lo van a servir y el arroz este ya se adquiere otra otra textura mucho más suave al momento si se ve como durito pero después ya queda muy esponjadito muy bonito ya dejándolo así tapadito con el mismo vapor se pone bien esponjadito y bien bonito ahorita al momento que lo vamos a sacar se va a ver un poquito así medio durito pero ya después les digo lo dejan tapadito otros 5, 10 minutos 15 por mucho en lo que lo sirven lo dejan tapado entonces lavando las manos los chamacos o lo que sea y ya este ya va a estar listo espero que les guste la sugerencia de de la agüita que les hice de de guayaba con con grosella es muy rico muy rica perdón prepárenla les va a gustar para ahorita ya ven que son tiempos de calor ya tenemos que hacerle sus agüitas frescas porque la verdad también si les gusta el refresco toman y toman refresco no se les quita el aceite pero el agüita es muy rica muy refrescante así con su hielito y todo les va a gustar prepárenla pues si se va a vegetar más o menos unos 15 o un poquito más de en lo que hierve y en lo que está y 10 minutos de la de lo colodore pero vale la pena ya ven que el arrocito les digo que es muy versátil y nos ayuda mucho en la cocina espero que les guste que lo preparen que de por si pues si nosotros siempre toda la gente todos los mexicanos somos muy arroceros siempre el arroz y el frijol pues no nos faltan ¿verdad? entonces este yo les recomiendo que después lo preparen y todavía no está que barbaridad todavía no hay falta hay veces que uno quisiera hacer los videos más cortos pero les digo por ejemplo esta me sale un poco más largo porque como les he dicho les he repetido este lo hago en tiempo real no no estoy cortando ni nada en este espero me disculpen y lo vean completo yo sé que a veces tienen muchas cosas que hacer y todo pero ahí se los encargo si lo pueden ver todo te los agradezco y si no pues lo que lo quieran ver ¿verdad? como vamos a obligar son muy amables y hacen mucho por por estar con nosotros por ver nuestro canal y se los agradecemos mucho más adelante les voy a hacer este Anita Velázquez una suscriptora me ha pedido unas ensaladas y le voy a hacer unas ensaladas con aderezos pues sencillos que yo me sé ¿verdad? espero que también a ella le gusten porque me pidió ensalada con aderezos pero con esto de que ahorita pasó lo de la mamá y que lo del niño y que no sé qué y se fue se fueron los días pero próximamente lo más pronto que yo pueda listo si las voy así y también que la vaya yo para algo de la casa porque trato de aprovechar todo lo que yo hago lo aprovechamos en la familia todo nos lo comemos entonces el día que vaya a hacer alguna carne o algo ese día preparo para que pues se la coman ¿verdad? para aprovechar he visto algunos comentarios de otros canales que dicen ay no más tan liable que no es que pero pues a veces por ejemplo yo ahorita pues para no facilitarlos tanto con la espera pues hago un poco de plática este para que pues también y las que hables hablan mucho también en otros canales pues porque pues también se pone un nervioso uno porque pues este cuántas personas no nos ven ¿verdad? pero pues debemos ir así que tomando este ya la práctica ¿no? de estar con ustedes de que físicamente no nos no estamos cerca pero pues si nos pone un poco nerviosas pues tengamos paciencia y perdonen nuestras faltas nuestros errores y síganos apoyando ¿qué más les podemos decir? voy a cerrar mi reflejo porque estaba medio abierto y estaba chillón tiene una larga y está dando lata ya 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 toleren un minuto más ya ahora sí toleren un minuto más pues si de verdad me desesperé ya ya se las voy a poner y le digo les ponen un ratito más así tapadito que lo dejen y el arroz les va a quedar bien bonito si no lo dejan lo dejan ya así cocidito como está y lo dejan 10-15 minutos y el arroz les va a quedar muy bonito se va a esponjar muy bonito y les va a gustar van a ver que sea y ahorita sí lo voy a dejar ahorita nada más se los voy a presentar y lo voy a tapar ya lo voy a apagar pero lo voy a tapar espero que les guste les va a quedar muy rico yo sé lo que les digo y ni lo pruebo porque me voy a quemar la boca como la otra vez hice sopa de verdura les hice un video me quemé por probarlo miren que rico está yo espero que lo preparen está muy sabroso muy delicioso y déjenlo así como les digo 10-15 minutos ya tapadito y apagado y les va a quedar muy bonito muchas gracias se los agradezco a ver si lo voy a probar por ahí un ladito lo voy a soplar ah muy rico aquí están las verduras están muy cocidas muchas gracias disculpen la espera y el video muy largo pero saben que es con mucho cariño ya saben que todo lo que hacemos aquí en nuestra cocina de ustedes lo hacemos con amor que estén bien y hasta luego Dios los bendiga suscríbanse suscríbanse compartan y comenten gracias 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 ¡Gracias!